¿Qué tal? Bienvenidos a este video especial, video reacción a lo que no consideramos la noticia del día pero sí consideramos el tuit del día y es ese que ustedes están viendo, ese intercambio que hubo entre David Feitelson y Eddie Reynoso donde se pone en tela de juicio por parte de uno esa consideración, ese vaticinio, esa afirmación de Reynoso de que Canelo va a ser el mejor de la historia. Y el cometido de este video es colocar sobre la mesa 5 razones por las cuales entendemos que es imposible que algún día Canelo pueda ser considerado el mejor de la historia porque hay muchos aspectos, muchas claves que conspiran contra esa aspiración. La primera de ellas, vamos a empezar por la primera de las 5 es el hecho de que todas sus peleas han sido polémicas, todas están rodeadas de suspicacias, de hechos anormales de episodios que en cierta forma hacen tóxica cualquier apreciación porque ponen en tela de juicio la legitimidad de esas victorias como es el caso por ejemplo de Gennady Golovkin que son aquellas dos peleas en las cuales parece que se afirma todo el relato. Dos peleas a las cuales está en tela de juicio si efectivamente las ganó Canelo o le concedieron los jueces esa victoria en la segunda, la primera fue un empate, hay mucha gente que lo vio perder. Pero además esas peleas están rodeadas de polémicas porque hubo un caso de consumo de sustancias prohibidas, hubo vendas que son ilegales en algunos estados, en fin hubo una serie de detalles que en cierta medida le quitan legitimidad a esa pelea. Y el resto de toda su carrera está contaminada también por episodios oscuros como la manera en la cual lo hicieron campeón en el año 2010 cuando el CMB pasó por arriba de todos los clasificados y formó un verdadero teatro para que Canelo fuera campeón, sus primeras defensas fueron contra, por ejemplo, su primera defensa que fue contra Robles, el que fuera campeón europeo o británico, un hombre que basta ver en el momento que enfrenta a Canelo las peleas que tenía en ese momento en su palmarés y eran verdaderos taxistas, algunos con unos récords absurdos que había enfrentado y llegó a pelear contra Canelo Álvarez al comienzo de su carrera. Después hay una serie de episodios que los hemos tratado, lo vamos a seguir tratando en otros videos, pero que necesariamente ponen un signo de interrogación a la legitimidad de sus victorias y necesariamente al compararlas con otras carreras pierde evidentemente esa agenda pasada de Canelo Álvarez. Esa es la primera razón. La segunda razón es que en la carrera de Canelo no hay sagas, como si las hubo por ejemplo en la carrera de Juan Manuel Márquez, un hombre que tuvo contra Manny Pacquiao cuatro peleas realmente fascinantes, repletas de emoción, como por ejemplo las peleas que tuvo Barrera con Morales y otras grandes sagas que llenaron de emoción su historia, su legado y son hombres que dejaron una historia legítima a la hora de considerarlos precisamente en ese podio de los mejores del boxeo mexicano. Ni que hablar de todo el pasado que tiene Chávez en ese aspecto, en peleas realmente memorables que sostuvieron y que no caen dentro del rango de esas peleas que ha sostenido hasta el momento de hoy Canelo Álvarez, precisamente porque no solo no tuvo sagas esas emocionantes, sino que también la calidad de sus rivales está en tela de juicio. También, y esta sería la tercera razón para considerar que Canelo Álvarez no va a dar la talla para ser el mejor de México, es que le falta mucho para llegar a las 100 peleas y con esto lo que queremos decir es que todavía le queda carrera por delante y no se sabe lo que va a ocurrir en esa carrera por delante. Si tomamos en cuenta la forma en la cual la misma está siendo gestionada, es poco lo que podemos esperar. Las peleas que vienen van a ser de rivales contratados por el propio Canelo, que van a cumplir ciertos requisitos, que no pongan en problemas su victoria. Y hay otro detalle que lo confesó el propio Canelo Álvarez en la última conferencia de prensa, luego de enfrentar a Calum Smith, que su cometido es pegar y que no te peguen. O sea, él va a tratar de gestionar sus peleas para que no le peguen, es un hombre que teme que lo golpeen y evidentemente ningún gran mexicano en algún momento tuvo miedo de que lo golpearan. Necesariamente en ese aspecto también pierde Canelo con las otras, con las grandes leyendas del boxeo mexicano a la hora de considerarlo para ser o no ser el mejor de la historia. El cuarto punto, la cuarta razón por la cual Canelo Álvarez también va a contramano, va corriendo muy atrás con las otras leyendas, es el hecho de que las cláusulas le juegan en contra. El factor cláusula tan promocionado pesa mucho a la hora de evaluar cualquier cosa que tenga que ver con Canelo. Y esto es de los dos lados, porque sus fanáticos defienden que las cláusulas son convenientes pero no las niegan, las cláusulas han existido. Y por el otro lado, sus detractores utilizan ese como uno de los grandes factores para ponerle un contrapeso a cualquier aspiración que tenga Canelo Álvarez de llegar al podio de los mejores. Por esa razón, las cláusulas son un lastre que arrastra Canelo Álvarez desde hace muchos años y es difícil que con lo que le queda de carrera él pueda cambiar precisamente esa ecuación. Es decir, no emplear cláusulas, realizar peleas contra rivales verdaderos sin ningún tipo de condicionantes. La cláusula va atada a su carrera y eso necesariamente es anti-legado. Es contra la aspiración de ser el mejor de la historia porque los mejores de la historia no recurren a ese tipo de instrumentos, de recursos, siendo lado A para poder ganar sus peleas. Y por último, el que yo creo que es el más importante de los puntos, de los factores, de las razones para que Canelo nunca pueda llegar a ser el mejor de la historia y no tiene nada que ver con el boxeo, pero sí con el momento que estamos viviendo y es la tecnología digital. La tecnología digital condena la carrera de Canelo y protege la carrera de los que pelearon en el pasado. Porque hay un archivo digital nutrido de detalles, de informaciones, de críticas, de análisis que se va acumulando alrededor de una carrera que está totalmente documentada. La carrera de Canelo desde el año 2006-2007 a la fecha está absolutamente documentada. Esa información que se puede encontrar, que está pública allí, sus declaraciones, sus errores, sus peleas polémicas, las controversias, todo está documentado. Y es imposible poder hoy crear una historia encima de la carrera pasada porque cada día más el fanático de boxeo aprende a evaluar, aprende a documentarse, aprende a informarse, aprende a ver las peleas, va a YouTube y ve las peleas allí. Él mismo, por su propia apreciación, sabe entender si es realmente un fuera de serie. Cada pelea que se le cuestiona, él puede ver con sus propios ojos. Es decir, los fanáticos del futuro, los que van a considerar o no a Canelo Álvarez como el mejor, van a tener documentación absolutamente contundente para decidir si fue el mejor o no fue. Mientras que para los otros campeones, el pasado está muy protegido por la falta de información visual y nos tenemos que limitar muchas veces a la memoria y además a los relatos de grandes cronistas del boxeo de antaño que han dejado en sus crónicas, en sus columnas, las suficientes descripciones para saber que fueron realmente unas fueras de serie. En el caso de Canelo, la propia tecnología nos exime de recurrir precisamente a esas largas columnas descriptivas. Basta verlo, basta ver las noticias, basta ver los análisis y fundamentalmente las reacciones de los fanáticos en las redes sociales para comprender que por culpa de la tecnología o quizás gracias a la tecnología, Canelo Álvarez no podrá engañar con su relato a las próximas generaciones. Por esa razón, son cinco factores que prácticamente son una barrera en la aspiración de Eddie Reynoso para que Canelo Álvarez sea el mejor de la historia. Es imposible que lo sea y en ese duelo de Twitter entre Feitelson y Eddie Reynoso, el que tiene la razón es Feitelson porque es algo absolutamente irreal imaginarse un Canelo Álvarez subido al podio de los mejores. Cuando cualquiera, hoy cualquier fanático puede constatar a través de la tecnología digital que para llegar al podio de los mejores, Canelo Álvarez no tiene condiciones ni da la talla más allá de lo que haga de aquí hasta el final de su carrera.